No, 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 ¿cómo va a ser el loco? Dime dónde te perdiste tú, que ando buscándote en la soledad Mi cuerpo ya no puede soportar, la gana que te tengo ya no puedo más Y quiero llamarte, quiero tocarte, como lo hacía aquella vez Desnudarte, abrazarte, en el ombligo muchas veces besarte Y que tú me grites en el oído, cosa privada menos que no me quite Y vamos a hacerlo, al mismo tiempo, que no se entere nadie, nadie Que no se entere nadie, nadie Y vamos a hacerlo, al mismo tiempo, que no se entere nadie, nadie Que no se entere nadie, nadie Cuando tenga ganas de besarte, paso a buscarte, paso por tu casa, aunque sea el martes Y vamos a hacerlo, hasta que me canse, olvidar el tiempo, que tú sos lo nuestro Y quiero llamarte, quiero tocarte, como lo hacía aquella vez Desnudarte, abrazarte, en el ombligo muchas veces besarte Y que tú me grites en el oído, cosa privada menos que no me quite Y vamos a hacerlo, al mismo tiempo, que no se entere nadie, nadie Que no se entere nadie, nadie Y vamos a hacerlo, al mismo tiempo, que no se entere nadie, nadie Que no se entere nadie, nadie Vamos a volvernos a encontrar, viejo momento recordar Como lo hacía sin parar, como te hacía suspirar Y quiero llamarte, quiero tocarte, como lo hacía aquella vez Desnudarte, abrazarte, en el ombligo muchas veces besarte Y que tú me grites en el oído, cosa privada menos que no me quite Y vamos a hacerlo, al mismo tiempo, que no se entere nadie, nadie Que no se entere nadie, nadie Y vamos a hacerlo, al mismo tiempo, que no se entere nadie, nadie Que no se entere nadie, nadie Nadie, nadie Luis Pidia Luis Pidia